Sri Lanka está intensificando sus esfuerzos para apagar un incendio en un buque portacontenedores en llamas frente a la costa de Colombo. Las autoridades afirman que todos los miembros de la tripulación han sido evacuados. Dos de ellos están recibiendo tratamiento por lesiones. El MVX Pressport, que transportaba cosméticos y productos químicos, estaba anglado frente al puerto de Colombo cuando se informó el martes de una explosión desde el interior del barco. Las autoridades han advertido sobre los desechos tóxicos y aconsejan a las personas que se mantengan alejadas de las playas.